Un nudo en la garganta rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Y de par a par, sufre igual No me voy Sin amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Y si volvieras a tu corazón Por siempre no No me voy No me voy Y no voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No me voy Mientras no me olvides Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides Mientras no me voy Mientras no me olvides 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 ¡Gracias!